No, me piden que le saque los permisos y es algo que yo no puedo hacer en lo inmediato, digamos, se lo he explicado 200 veces, me dicen que tengo razón y salen y hacen banderas y dicen cualquier cosa. Y lo explico cortito. Conarpesa tiene dos tipos de flota, tiene barcos fresqueros de amarillo y barcos congeladores, tangoneros. Los barcos fresqueros de Rawson hoy están pescando en aguas nacionales, porque esos barcos tienen permiso nacional y permiso provincial. Y pescan en aguas nacionales. En la actualidad porque no hay pescado en aguas provinciales. Y además no están atados a esos permisos a la contratación de mano de obra en tierra. Por lo cual, que yo se los quite hoy o que yo los baje del registro, no cambia nada, porque el barco no va a pescar. No está pescando en provincia y puede salir a pescar igual. Y después se amparan en la ley provincial, que en parte del articulado decía que en los barcos tangoneros congeladores, por tantos metros cúbicos de bodega, tenía que tener tanto personal izquierdo. ¿Pero esa ley la volteó la Corte Suprema? Exactamente. ¿Hace bastante? ¿Como 6 años? ¿Cinco o 6 años? Y lo plantean, dice... Y el argumento dice, no, pero eso es para las empresas que lo plantearon. Error, primer error jurídico, digamos, porque si la Corte te declara inconstitucional un artículo, se entiende que es para todos. Pero bueno, ponele cara en la presentación. Tampoco es válido, porque esos barcos están pescando en aguas nacionales. Y la ley nacional no lo dice, y además la ley de lo que ellos se quieren amparar. Es una ley provincial. Es para cuando los barcos pescaban, que ni siquiera pescan más, en las aguas del Golfo San Jorge. Entonces siguen diciendo cosas incongruentes, confunden a la gente y salen con ese discurso barato a atacarme a mí, que en realidad no tienen otro fundamento. Es político, digamos. Lo que pasa es que no tienen las bolas, para decirlo, que políticamente lo hacen porque le quieren pegar a las neves y en eso me lo dicen a mí. Porque ayer fueron a la Secretaría de Pesca, no fueron ni a trabajo, ni a gobierno.